Shabit, ¿puedes comenzar a grabar? Gracias. Sí, es muy importante. Muchas gracias. Empezamos esta webinar del Cluster de Nutrición Global en el proceso del Plan de Respuesta Humanitaria para el proceso de 2022. Mi nombre es Nuria Salse. Yo soy la persona, contacto de apoyo de Helpdesk sobre sistemas de información nutricional en el GNC. Y les voy a presentar a Marisa López González que pertenece a Ocha en la sección de NARAS, de Need and Response Analysis Section, y también a Luigi Nicoletti, también de la misma oficina humanitaria de NARAS y Ocha. Ellos, muchísimas gracias por vuestra colaboración. serán las personas que nos apoyarán en todo el proceso, todas las guías de Ocha en este proceso. También tenemos a Shabit, que nos va a apoyar con los aspectos técnicos, gracias a Shabit también del GNC, de Information Management. Y también tenemos a Katie Robinet, que nos apoya con el aspecto de violencia de género. Esta webinar es la segunda en relación al proceso del ciclo del programa humanitario. Hicimos la primera en relación a la ECHENEO en agosto. Y el objetivo ahora es difundir las últimas actualizaciones de orientación sobre el proceso del programa humanitario del 2022. Así como explicar el apoyo continuo del GNC que podemos realizar en este proceso. Sabemos que en este caso Honduras, Guatemala y El Salvador este año han sido muy avanzados en el calendario y ya lo han finalizado, pero esperamos que los otros países se puedan beneficiar de esta sesión y también para estos países que ya lo han hecho en futuros procesos. Bien, ya les adelantamos que el proceso de este año tiene cambios muy pocos significativos en relación al año anterior, como nos explicará Luigi y Marisa. Y vamos a grabar este webinar y lo compartiremos con ustedes en la web de GNC. Next. Entonces, la estructura de la sesión empezarán nuestros colegas Luigi y Marisa con la introducción al proceso del cicloprograma humanitario y del plan de respuesta. Después hablaremos un poco más concreto del aspecto nutricional. Después hablaremos de aspectos transversales, de cómo se integrarían en este plan de respuesta. El apoyo del GNC y preguntas y respuestas. Pues adelante, Luigi y Marisa. Next. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, para empezar queremos refrescar un poco la idea de lo que es el ciclo de programación humanitario, el HPC. La idea de este ciclo es preparar, gestionar y dar una respuesta humanitaria a las personas que se han visto afectadas por catástrofes o conflictos en su país. Next, please. Entonces, básicamente, de este ciclo esperamos obtener dos productos finales que, digamos, dependen uno del otro. Sobre todo, el panorama de necesidades, bueno, el HRP, perdón, el plan de respuesta humanitaria, depende de lo que primero hagamos y obtengamos del panorama de necesidades humanitarias. Por ello, los países empiezan con el HNO, en inglés sería, para, digamos, analizar cuáles son las necesidades que existen en ese país. Entonces, dentro de ese proceso hay cuatro etapas, que son las que vemos aquí, que sería acordar el alcance del análisis y el enfoque de los costes, realizar una revisión de los datos secundarios, después recoger los datos primarios y realizar un análisis conjunto de las necesidades intersectoriales. Entonces, una vez ya tenemos este panorama de necesidades humanitarias, ya podemos empezar a pensar cómo podemos resolver esas necesidades y eso significa empezar a elaborar el plan de respuesta humanitaria. Por tanto, uno informa al otro, gracias a este análisis que hemos hecho. Entonces, el HRP consta otras cuatro fases, como son definir el alcance del mismo y formular los objetivos iniciales para después realizar un análisis de la respuesta. Entonces, fijar los objetivos e indicadores estratégicos y específicos y, finalmente, formular proyectos, actividades y estimar el coste que vamos a tener para poder llevar a cabo ese plan de respuesta. Por último, ya revisaremos la toma de decisiones y finalizaremos y aplicaremos este plan de seguimiento. El objetivo general del HPC es dar una respuesta, sobre todo, que sea rápida, coordinada y eficaz y que tengan en cuenta que estamos protegiendo a las personas afectadas por una crisis humanitaria. Entonces, respecto al HPC del año pasado, prácticamente se mantiene igual, lo que pasa que sí que ha habido algunas pequeñas actualizaciones que principalmente afectan a la planificación estratégica, que es lo que ahora mi compañero Luigi pasará a explicarles. Ya sabemos que han realizado un webinar sobre el HNO, por lo que entonces nos vamos a centrar sobre todo en el plan de respuesta humanitaria. Perfecto. Muchísimas gracias, Marisa. Entonces, como Marisa explicaba, la estructura de la planilla del HPC, el plan de respuestas humanitaria, tuvo muy pocos cambios que vamos ahorita a ver. Y empezamos diciendo que, o comentar, que los HPC se basan en los resultados obtenidos por el HNO, que proporciona tanto la evidencia como el análisis para entender la magnitud de la crisis. Además, esto identifica la necesidad de su humanitaria más urgente, y esta necesidad sirve por elaborar unos objetivos estratégicos del HPC informados, así como los objetivos específicos. A partir de este punto, los planes de clúster se derivan de esos objetivos estratégicos. Aunque los HPC son conocidos principalmente como herramientas de gestión, también actúan como una herramienta de movilización de recursos. Y esto lo sabíamos a través de los diferentes procesos de abocacías que los diferentes equipos humanitarios del país, así como los clústeres, emprendieron en el curso de los últimos años. En cuanto a la estructura del HPC, tenemos buena noticia. Efectivamente, la buena noticia que acabo de decir Marisa es que no hay cambio significativo en su planilla para el 2022 en comparación con los años anteriores. Por lo tanto, para aquellos que participan en este proceso el año pasado, la planilla y el proceso del HPC le resultarán algo familiar o muy familiar. El documento consta de un resumen ejecutivo de cinco partes. Si bien los planes de clúster y sectores se enumeran en la parte 3, es importante destacar que las otras secciones son intersectoriales y se requieren los aportes de clúster o de los sectores de nutrición para garantizar que la nutrición se aborde adecuadamente en las partes intersectoriales del documento. Es muy importante que este documento, esto es una pequeña paréntesis de mi parte, que este documento tenga un sentido intersectorial e interagencial. No es un plan de OCHE, es un plan del equipo humanitario país, es el plan del interclúster y es un plan de toda la comunidad humanitaria en el país. Entonces, los colegas del clúster global de nutrición debatieron durante este seminario web cómo hacer esto exactamente, cómo involucrarse también. Entonces, así fue en 2022, los principales ajustes, además de las correcciones, la adicción de líneas, la actualización de los documentos de referencia, de las cuestiones de formato, incluyen que hay un capítulo separado sobre la protección contra la explotación y el abuso sexual en la guía actualizada del HRP, muchos de los coales HRP ya incluyen este capítulo separado en el apartado de responsabilidad ante la población afectada o de rendición de cuenta ante la población afectada. Pero ahorita tenemos un capítulo separado sobre esto. Disculpen. Se revisó también el capítulo de monitoreo para mejorar la orientación y la claridad. El marco de seguimiento completo debe figurar en el anexo que incluye una planilla sugerida, pero tenemos un capítulo, como vemos, en la parte 2 de nuestro HRP específico sobre el enfoque del monitoreo y sobre el monitoreo de objetivo estratégico específico y de población meta. Además, se actualizó el anexo 5.1 que corresponde al capítulo de análisis de la respuesta para mejorar la orientación sobre lo que debe documentarse en este capítulo. Sirve para documentar efectivamente el proceso de análisis de la respuesta realizado desde el HRP, así como lo resultado en la análisis de la respuesta. Y esto quedaría ponerme ahora tipo un pequeño punto de consideramos que es muy importante también a nivel de claridad por todos los partners y los socios humanitarios, también por los donantes y por los diferentes actores que están involucrados en el proceso de planificación humanitaria, tener una claridad sobre la congruencia que estamos asegurando entre el análisis y la planificación. Por asegurar que la planificación de la respuesta humanitaria sea basada sobre evidencia, se intentó en la medida de lo posible de asegurar que los elementos claves que se destacan en el hecho no sean el punto de partida por empezar la planificación. Y esto se hizo a través de un capítulo específico dedicado a la análisis de la respuesta. En un anexo específico dedicado a la análisis de la respuesta. Siguiente, por favor. Next. Next. Ok. En este caso, tenemos tres, que serían cuatro documentos claves de orientación para el desarrollo del HRP. El primero es el documento, es la guía paso a paso del todo el ciclo de programación humanitaria. El segundo documento es la guía que va conjuntamente al tercer documento, que es la planilla del HRP, que indica qué información presentar y cómo presentarla. El cuarto documento es la guía de análisis y priorización de la respuesta del HRP. Entonces, en este caso, este es el documento que hacía referencia cuando hablábamos de análisis de la respuesta. Este documento es importante para asegurar el enlace correcto entre el análisis y la planificación. Todos estos documentos están publicados en una plataforma que se llama Knowledge Management en inglés o en español es la plataforma de gestión de conocimiento y voy a ponerle el enlace aquí en el chat porque puede accederlo fácilmente ustedes también. Next. Entonces, como decía Marisa y como decía también Nuria, el webinar anterior fue dedicado al desarrollo del panorama de necesidades humanitaria. En este webinar nos estamos dedicando al desarrollo del plan de respuestas humanitarios. Entonces, vamos a ver, vamos a concentrarnos. Next. Sorry. Vamos a concentrarnos en estas cuatro etapas, entonces la etapa 5, 6, 7 y 8 de la guía paso a paso y vamos a ver un poquito en detalle cuáles son los diferentes pasos. Bueno, ya Marisa lo explicó, es definir el alcance del HRP y formular los objetivos iniciales incluye el alcance inicial del HRP basado en los resultados del HRP así como la relación de los objetivos estratégicos específicos intersectoriales preliminares. Y es importante expresar que son los preliminares porque siempre después hay un momento de reflexión intersectorial que permita de hacer los ajustes para encajar bien los diferentes objetivos estratégicos específicos según el análisis de necesidades que resultan de necesidades de necesidades y el segundo etapa para el desarrollo de un HRP es realizar el análisis de la respuesta y esto consiste en una división de las posibles opciones de la respuesta y la estimación del número de operación meta. Y finalmente tenemos la etapa siete o la tercera etapa de nuestro proceso de desarrollo del plan de respuesta humanitario que es finalizar los objetivos estratégicos específicos y los indicadores y esto incluye la finalización de los objetivos estratégicos específicos y la identificación de los indicadores por supervisar y monitorear la respuesta y el desarrollo de los planes de respuesta de los clústeres y es a punto el momento de reflexión de decir bueno hemos visto cuáles son cuál es la análisis cuáles son las necesidades que salieron del análisis hemos formulado un objetivo inicial hemos visto cuáles son las opciones disponibles de respuesta vamos a hacer los ajustes necesarios por tener objetivo congruente a los distintos niveles o sea objetivo a nivel estratégico específico y también a nivel sectorial y finalmente y por último entonces la etapa 8 o la cuarta etapa del desarrollo de HRP que incluye la redacción del HRP y el desarrollo de los de los proyectos de actividades y el cálculo de los costes a este propósito entonces yo quería ir un poquito más en detalle mirando los diferentes roles a nivel de clúster y a nivel de intercluster next please entonces a nivel de etapa 5 o la primera etapa de desarrollo del HRP es determinar el alcance del HRP y redactar los objetivos estratégicos en este caso a nivel de clúster los equipos de los clúster elaboran una lista de criterio de priorización y desarrolla una matriz o mapa de priorización a nivel intersectorial los equipos de los clúster contribuirán a los debates intersectoriales sobre las prioridades compartiendo las prioridades en materia de nutrición en el caso del clúster de nutrición con el apoyándose obviamente en la análisis que sale del hecho también en la misma etapa la etapa 5 de la guía paso a paso tenemos la formulación de un conjunto inicial de objetivos intersectoriales y objetivos intersectoriales específicos y estratégicos y sectoriales en esto en esta etapa es importante a nivel de clúster discutir la variedad de intervenciones que podrían contribuir a los objetivos o sea qué actividades qué tipos de proyecto pueden contribuir al objetivo estratégico como el clúster puede contribuir al objetivo estratégico y el equipo del clúster participará en debates a nivel de clúster y planteará posible respuesta identificar la complementariedad y sinergia entre los diferentes sectores muchas veces lo que vimos y esto pasa en distintos países es que hay los objetivos estratégicos que son muy generales para darle espacio de participación a todos los clústeres y por tener un alcance superior de la suma de los alcances de cada clúster y a nivel específico a nivel de objetivo específico tenemos unos objetivos que son el producto de sinergias entre los distintos clústeres y esto es por ejemplo yo lo que veo un ejemplo cuando se habla de los proyectos wash y nutrición todo esto por crear sinergia que de verdad no solamente responde a las necesidades a nivel de un sector pero responde a las necesidades de los distintos sectores que son involucrados pero van más allá van más allá y dan un llega a un alcance superior a la suma de los alcances de las actividades de los dos sectores y tomadas en maneras separadas vamos a la etapa seis de de la guía paso a paso que es la tercera tercer punto o segundo punto del desarrollo del HRP que es revisar la idoneidad relevancia y viabilidad de las diferentes intervenciones y de los grupos de población meta diferentes grupos sociales de población meta en este caso estamos hablando de la de la análisis de la respuesta de la parte de la análisis de la respuesta donde el clúster revisa las intervenciones propuestas sobre la base de la idoneidad la relevancia y la viabilidad en la guía que le estaba mencionando anteriormente hay todos los criterios que le permite de 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 hacer este análisis de manera relevante y que sea valiosa para la contribución del clúster y a nivel intersectorial hay una revisión de la intervención propuesta en función de su idoneidad relevancia y viabilidad finalmente estamos al paso 7 de la guía que es nuestra tercera etapa en el desarrollo del HRP que es la finalización de los objetivos estratégicos específicos incluyendo el número de personas de población meta la finalización de los enfoques de respuesta inter y multisectorial y la identificación de los indicadores a este propósito simplemente una una nota a nivel de hay diferencia entre intervenciones intersectoriales y multisectoriales y esto tiene que ser tomado en cuenta porque también está está demandado en el desarrollo general del HRP de dar esto de identificar a nivel de intercluster esto enfoque pero vamos a ver cuáles son las acciones a nivel de clúster los clúster sectores desarrollarán obviamente los planes de respuesta identificarán los objetivos de los clúster el clúster calculará el número de personas de la población meta y hay también una parte que veremos después sobre los costos a nivel de acción intercluster hay una discusión a nivel intersectorial para finalizar los objetivos intersectoriales y específicos hay el cálculo de la persona destinataria a este propósito los invito de pronto a mirar la guía GIF 2.0 que está disponible siempre en la página que le estaba mencionando y hay la identificación de indicadores para el seguimiento de los objetivos estratégicos y específicos como ustedes ven esta diapositiva no cubre el paso 8 que es el paso relacionado con la formulación de proyectos y estimación de costos porque tampoco nos sentimos como en la medida de dar la indicación sobre esta etapa la etapa 8 porque es más y es seguramente es más relevante que el Global Cluster y los colegas del Global Cluster puedan orientarla según la línea guías del Cluster sobre este punto entonces vamos a la slide siguiente Next quería compartir con ustedes el el calendario Next please como sabemos el calendario del HPC cambia de país a país dependiendo del contexto dependiendo también de las organizaciones y la repartición de responsabilidades que se dieron entre los diferentes foros de coordinación y vamos a ver que hay ocho pasos que se tienen que tener en cuenta por el ciclo de programación humanitaria 2022 obviamente son los mismos pasos que Marisa estaba mencionando sobre la guía paso a paso que son acordar el alcance de la análisis y el enfoque de los costes la revisión de los datos secundarios la recogida de datos primarios la finalización del análisis conjunto de la necesidad humanitaria y después los cinco pasos que venimos de elaborar es todos estos pasos tiene una serie de documentos que son disponibles voy a mostrarles ahorita en la slide Next siguiente Next please entonces como ve hemos desarrollado un paquete de facilitación o una serie de documentos que no que permite un buen desarrollo del ciclo de programación humanitaria 2022 esta guía es disponible en el enlace que ve en la diapositiva que voy ahorita a ponerlo también en el chat a vuestra disposición hay una serie de documentos a la izquierda de la diapositiva que son que cubren esta diferente etapa que venimos de mencionar y a la derecha vemos una serie de líneas guías que son relevantes por distintos sectores o por el conjunto del intercluster por ejemplo el primero como ve en los documentos es la guía de análisis de necesidad de nutrición hecha por el clúster global de nutrición tenemos un manual sobre género y acción humanitaria hecho por el IASC una guía como reenforzar la inclusión de los aspectos de la enfoque de desabilidad o de adentro del equipo adentro de la plan de respuesta humanitaria hay también unos diferentes aspectos relacionados al PCA y guías complementarias relacionadas con el Flesh Appeal y la reducción de desastres naturales en la acción humanitaria como hemos dicho las guías están disponibles y quiero mostrarles la última slide les vamos a hacer referencia esencialmente next esencialmente le estamos haciendo referencia a la planilla de planificación de plan de respuesta humanitaria y a la guía paso a paso estas tradicionalmente vienes con un checklist elaborado por el clúster global de nutrición y con una línea guía elaborada siempre por el clúster global de nutrición next este es el documento que estaba que estaba mencionando entonces yo quería agradecerle de su atención y con la próxima slide vamos a ver si hay dudas o preguntas de vuestra parte a lo cual podemos responder next muchísimas gracias Luigi y Marisa por darnos esta visión muy interesante muy útil gracias podemos aprovechar ahora si tienen alguna pregunta en relación a lo que ha comentado Luigi y Marisa antes de empezar con la siguiente sección tienen alguna duda alguna pregunta también queremos aprovechar a preguntarles también a ustedes en qué momento están del proceso del plan de respuesta veo que tenemos aquí a Venezuela Karen a Colombia Sandra pienso que Edgar creo que está en Guatemala entonces bueno este ya está terminado también si pueden aprovechar a decirnos en qué momento están del proceso y si están teniendo dificultades gracias Sandra adelante gracias colegas aquí justo el pasado viernes enviamos los datos los cálculos del PIN de los de los sectores porque tuvimos como dos momentos la primera fue como un PIN preliminar a partir de datos secundarios que pues sabemos se hace pero también a partir la idea era incluir unos resultados de la de una encuesta de MSNA entonces pues algunos sectores la pues algunos clústeres los incluyeron y finalmente se hizo el cálculo y se envió el pasado viernes en nuestro caso pues digamos que el que estuvo más rápido fue el de nutrición aquel el clúster es es junto seguridad alimentaria y nutrición entonces el que más digamos se demoró el cálculo fue el de seguridad alimentaria y pues digamos que ya se hicieron los talleres regionales y pasamos finalmente ya a la pues a la a la revisión y pues digamos que en los en los pasos siguientes en los temas del cálculo del PIN intersectorial y toda la parte de los de la reacción de los capítulos de los capítulos del documento narrativo Cami Gracias Sandra entonces están justo iniciando ahora el después del proceso HNO el HRP ¿correcto? Así es así es Los otros colegas y si tienen dudas aprovechen Hola Nuria te saluda Karen de El Salvador en El Salvador como hicimos el HNO y el HRP durante el periodo pasado y recién finalizado ahí por agosto prácticamente que se iba a presentar para la búsqueda de financiamiento continúa siendo vigente lo que nos ha pedido Ocha es la actualización de los datos en el caso que aplique hacer ajustes en el PIN si esto fuera necesario pero para quienes no aplique continúa estando vigente la planificación y el panorama de necesidades del año pasado de hecho al mismo tiempo hay una reunión ahorita también de Ocha en este mismo momento donde se nos está explicando acerca del uso de la edición de la plataforma para el HRP en el caso que podamos entrar al uso de la misma cambio muchas gracias Karen por darnos esta actualización gracias ¿hay alguna otra pregunta antes de seguir o contribución? Núria ¿sí? Sí, de pronto de mi parte muchísimas gracias Karen por esta actualización porque creo que es muy importante también destacar el trabajo que se hizo es un trabajo muy importante que se hizo a nivel de Centroamérica donde se se hizo algo muy particular o sea una crisis que tiene una dimensión regional en estos tres países se intentó de hacer un análisis de necesidad en un hecho no regional que fue muy interesante y muchísimas gracias a todos los colegas que participaron en la redacción de los documentos con tres planes de respuesta destacados segundo las particularidades de los diferentes países y como decía Karen considerando que el periodo creo que son 16 o 18 meses el plan de respuesta se está pidiendo efectivamente una actualización y allí se puede destacar la importancia del monitoreo si se tiene un buen sistema de monitoreo que nos mostran que los indicadores sobre las necesidades y la población meta cubierta están cambiando nos permite también de poder actualizar en algunas maneras tanto leche no como leche artí en base a la evolución del contexto y a la evolución de las necesidades entonces esto es un trabajo muy valioso yo estoy obviamente con Ocha pero creo que es importante darle estas contribuciones a los colegas de Ocha que la están pidiendo por ver si hay que hacer algunos ajustes mínimos al plan para 2022 o se seguirá con las planificaciones vigentes y muchísimas gracias Karen por sacar esta contribución y por permitirme también de dar algunos imputos adicionales sobre el proceso que se está haciendo en estos tres países y con un alcance regional Vale muchas gracias ¿alguna otra pregunta para Luichi y Marisa? Vamos a continuar entonces vale está pendiente la obtención del financiamiento para los clúster vale ya te hemos leído Karen vale gracias por la contribución vale vale pues entonces seguimos adelante Xavid next please les presentamos ahora a continuación las recomendaciones más concretas a nivel del sector de nutrición después de esta introducción de lo que es el proceso en sí next please Xavi perfecto bien en esta diapositiva vemos la plantilla del plan de respuesta humanitaria del sector de nutrición y vemos los diferentes componentes del plan de respuesta de este sector no hay diferencia tampoco significativa con el año pasado y como pueden ver tenemos que proporcionar el número de mujeres y niños y niñas además de personas con discapacidad los principales puntos a desarrollar en esta sección son como vemos a nivel de los objetivos que tenemos que asegurar que se basen en análisis de necesidades nutricionales y estén vinculados a objetivos específicos y estratégicos también es importante asegurarse de que los objetivos destaquen las colaboraciones intersectoriales con otros sectores y teniendo esto en cuenta también debemos trabajar con otros sectores para asegurarnos de que aborden adecuadamente la nutrición en sus objetivos además ya de manera más concreta también debemos tener en cuenta aspectos transversales como veremos aspectos de género violencia de género y discapacidad lo veremos en las próximas diapositivas y en el caso de los países de la vía rápida de UNUSIDA ya más global tendríamos que considerar aspecto transversal del VIH también después ya a nivel de modalidades de respuesta deberemos considerar por ejemplo la prestación de servicios o transferencias monetarias que estas deberían ser consideradas de manera complementaria no solo desde un punto de vista nutricional sino desde una perspectiva también multisectorial que ya he visto que la han abordado en alguno de los países aunque es verdad que el número de palabras en el documento es limitado sí que es importante que al formular las modalidades de respuesta se deban vincular las diferentes actividades con otros sectores y enfatizar el carácter intersectorial del trabajo como se ha compartido anteriormente como vemos en la foto el GNC dispone de una guía de orientación sobre el uso de transferencias de monetarias que la tenemos en español esta para respuestas nutricionales en emergencia que puede ser de utilidad también como el año pasado este proceso de respuesta del 2022 pondrá un énfasis también fuerte en el nexo humanitario humanitario desarrollo y esto debe ser abordado en sus respectivos planes sectoriales también recomendamos si está los colegas del SAM del Scaling Up Nutrition que nos pueden ayudar a identificar posibles puntos de entrada que quizás ya se han considerado especialmente lo que respeta la recuperación o la transición después al aspecto COVID que no lo hemos abordado mucho porque es verdad que muchos de los programas ya han vuelto a la normalidad pero si seguimos considerando que es un aspecto que sigue la vulnerabilidad pues lo tendremos que tener en cuenta para los otros dos componentes costes y monitoreo vamos a las siguientes diapositivas next slide please vale en relación a los costes de la respuesta ese sería el último paso el de paso 8 donde formulamos objetivos actividades y costes del plan consideramos tres formas para estimar el coste basado en actividad en proyectos o combinación de ambos para basado en la actividad los costes estándar por cada actividad deben ser desarrollarse dentro del clúster pueden ser solicitados por ciertos actores clave una actividad concreta como suplementación de vitamina A tratamiento de la desnutrición por ejemplo aquellos que están involucrados en el tratamiento de la desnutrición en este caso y deben ser los costes acordados por todos y armonizados después a nivel basado en proyectos se compilan los costes de cada proyecto involucrado en la respuesta nutricional y esto nos ayuda a mapear la contribución financiera planificada de cada socio de la respuesta y en combinación en algunos clústeres se podría considerar que ambos procesos están incluidos tanto en actividades como a nivel de proyectos entonces informarles que Ocha está trabajando en una guía para estandarizar este proceso pero desafortunadamente todavía no está disponible para este año esperamos que quizá para el siguiente año que nos pueda ayudar a este proceso pero tenemos algunas herramientas como la lista de verificación en la checklist del clúster de nutrición hay un módulo en línea del GNC que actualmente solo lo tenemos en inglés pero está todo todo todos los módulos en línea en proceso de traducción al español y al francés está previsto que todo esto esté disponible en diciembre sobre hay uno concreto sobre el coste de la respuesta o también la webinar del año pasado también tocaba este tema un poquito más al detalle Muy bien ahora hablamos del monitoreo en esta diapositiva desarrollamos el componente del monitoreo que realmente los planes deben proporcionar información sobre cómo vamos a monitorear la respuesta dichos planes diferirán de un país a otro y dependirán de los indicadores seleccionados Consideremos los estándares esfera nos puede utilizar de umbrales de seguimiento el monitoreo de rutina a través de programas de prevención y tratamiento y varias evaluaciones y encuestas de los socios por ejemplo encuestas nutricionales antropométricas SMART encuestas de CAP de conocimientos de actitudes y prácticas o encuestas de cobertura como SLEC por ejemplo también queremos enfatizar que la rendición de cuentas como veremos también en las próximas slides debe abordarse en el monitoreo entonces ¿qué tenemos a nivel de orientación? para tener orientación sobre la selección de indicadores se puede consultar la tabla 1 que vemos aquí que la tenemos en la guía de orientación para el análisis de necesidades nutricionales humanitarias en nutrición que acabamos de tenerla también disponible en español ya la hemos difundido que enumera los diferentes indicadores nutricionales básicos y bueno el repositorio disponible en la guía y del mismo modo está la herramienta la calculadora que va con esta guía que este año se añadió una hoja nueva que nos permite una vez está calculado el PIN pues tener puede hacer el monitoreo de las personas diana de las personas meta y de las personas atendidas vale next slide please vale seguimos con la plantilla del plan de respuesta y esta sería la segunda parte del plan de respuesta donde se numeran los objetivos los indicadores las cifras del claste en esta sección tampoco hay cambios significativos en comparación con otros años entonces bueno aquí debemos indicar el número de personas meta o diana de cada intervención nutricional para llevar a cabo este proceso los socios del clúster del sector deben acordar la cobertura de cada tipo de intervención nutricional que se pretende alcanzar estos objetivos se reflejarán en el plan de respuesta del clasero sector y contribuirán al número de personas meta que se presentarán en las secciones intersectoriales del plan de respuesta del HRP este proceso se basa en los resultados previos del HNO y su análisis de respuesta que en última instancia va a definir los criterios de elegibilidad y las personas elegibles que se van a tratar se van a ser población diana estas personas metas son un subconjunto del PIN y representan la cantidad de personas a las que se llegará a través de las intervenciones propuestas se recomienda estimar un objetivo basado en las necesidades humanitarias intentando que sea lo más cercano al 100% teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad y posibles limitaciones es importante que en este momento la capacidad operativa y las tendencias de financiación para una situación determinada humanitaria no deben tenerse en cuenta para determinar estos objetivos métanos entonces sí que sería bueno por ejemplo determinar los estándares de esfera que nos dice por ejemplo a nivel de cobertura de un programa de nutrición debe ser al menos un 50% en zonas rurales un 70% en zonas urbanas pero tenemos esta referencia de la esfera perfecto next Xavi vale aquí si bien eso está fuera exacto del alcance del plan de respuesta sí que nos parecía importante que sería útil abordar los vínculos entre el plan de respuesta y después refiere un plan de trabajo del clúster de nutrición por lo tanto una vez que se ha elaborado el plan de respuesta de nutrición debe traducirse en un plan de trabajo de nutrición que incluya los detalles sobre las actividades los resultados los plazos y las responsabilidades de cada grupo de cada grupo temático entonces bueno aquí les hemos puesto un ejemplo porque lo tenemos también en las formaciones en línea tenemos unos ejemplos de referencia de Somalia y otro de Yemen pero que fácilmente no puede ser adaptable perfecto next bien y ahora solo un recordatorio de guías disponibles tenemos esta lista de verificación que hemos puesto en la en la web sobre aspectos a considerar en el plan de respuesta los tips en intervenciones nutricionales que todavía tips o consejos que todavía no lo tenemos en español estará estará a final del año y las todos los módulos en línea tanto van a estar en dos plataformas en la GNC y en Agora vale perfecto next aquí los aquí los tenemos solo tenemos todo módulo sobre el plan de respuesta y son 109 módulos en total pero para el plan de respuesta tenemos estos específicos que vemos aquí que tendremos finalmente traducidos este año al español next vale aquí se han sido las líneas generales de nutrición y ahora queremos darle consejos prácticos para temas más transversales next bien aquí tenemos los aspectos de violencia de género y discapacidad la pregunta es dónde y cómo integrarlos bien pues lo importante es que deberían integrarse en todas estas partes que hemos visto hasta ahora del plan de respuesta por ejemplo en los objetivos del clúster en el cálculo del PIN en las acciones prioritarias en las actividades el coste y el monitoreo en cada una de ellas se recomienda que se integre por ejemplo los objetivos centrarse en la seguridad en el acceso la inclusión la aceptabilidad y la calidad y la dignidad por ejemplo a nivel del PIN pues como mínimo los datos que estén desglosados por edad sexo y discapacidad por ejemplo si vamos a las actividades pues involucrar mujeres y niñas y personas con discapacidad en las actividades que se aborden las barreras que se han identificado ahora veremos algunos ejemplos más concretos y por ejemplo en el coste de la respuesta habrá que incluir un presupuesto para disminuir las actividades concretas para disminuir el riesgo de evidencia de género e inclusión de la discapacidad entonces así aseguramos que están incluidos Next Vale aquí tenemos también algunos consejos prácticos con el aspecto solo discapacidad por ejemplo la participación que involucremos a las personas con discapacidad y sus organizaciones en el diseño desde el principio y con la implementación de un plan de acción inclusivo por ejemplo en seguridad alimentaria y nutrición asegurar que los mecanismos de retroalimentación sean accesibles a personas también con discapacidad esto por ejemplo por ejemplo a nivel de opciones de respuesta asegurarse de que los servicios de nutrición y otras instalaciones cumplan con los criterios de acceso de accesibilidad que se pueda llevar a ellos se pueda acceder a ellas a nivel de monitoreo por ejemplo identificar o desarrollar indicadores específicos de discapacidad para monitorear la seguridad alimentaria y nutricional de las personas con discapacidad es como que en todo el proceso los tenemos presente este grupo vulnerable y está incluido he puesto unos ejemplos Next please Vale y ahora para consejos prácticos para violencia de género por un lado hemos identificado en el análisis perdón en el HNO hemos identificado los riesgos de violencia de género y las barreras relacionadas con la nutrición entonces en la respuesta me voy a la parte derecha de la diapositiva al menos deberíamos incluir una estrategia un indicador que aborde estos riesgos y estas barreras identificadas y también incluir estándares de respuesta indicadores de mitigación del riesgo de violencia de género aquí ponemos un ejemplo algunas mujeres este es uno que vemos muy común algunas mujeres no pueden acudir a los servicios de nutrición porque sus maridos no lo aprueban o porque no comprenden la importancia de los servicios de nutrición bien posible respuesta llevar a cabo actividades de divulgación o educación sobre nutrición pero que sean dirigidas a hombres y líderes comunitarios esto nos va a mejorar es una acción que nos va a mejorar la mitigación del riesgo por violencia de género en el plan de respuesta por otro lado si no tenemos durante este análisis del HNO no tenemos datos relacionados con los riesgos de violencia de género y las barreras no lo tenemos pues lo que se dice en la respuesta es bueno vamos a abordar estas lagunas de datos por ejemplo introduzcamos una auditoría de seguridad safety audit que le llamamos incluyamos preguntas de barreras en el seguimiento de la nutrición incluyamos evaluaciones y tenemos algunas respuestas o indicadores estándares que nos pueden ser de utilidad por ejemplo os vemos en la siguiente slide Shabit next please aquí tenemos algunas medidas estándares en el caso de que tenemos dificultad porque no hemos podido tener acceso a este análisis pues por ejemplo capacitación de los trabajadores de primera línea en nutrición sobre la referencia de la divulgación de la violencia en personas que nos han enviado afectadas por violencia de género estas auditorías de seguridad que comentábamos que tenemos un ejemplo que se hizo el año pasado en Sudán y que nos puede utilizar como de referencia otros ejemplos indicadores relacionados con la mitigación de riesgo por ejemplo pues número de sitios de nutrición que han realizado estas auditorías de violencia de género de género bueno como decía la de Sudán o por ejemplo porcentaje del personal de nutrición que ha recibido orientación sobre cómo derivar estas personas afectadas de violencia de género y puede derivar a los supervivientes para atención adecuada es como que nos ayuda algunos indicadores estándares a poder introducirlos en el plan de respuesta vale next please vale y ahora hacemos una una pequeña también algunos consejos para integrar lo que es la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas entonces bueno se deben identificar los actores clave relevantes que pueden representar los intereses de las poblaciones afectadas y se deben explorar los medios para facilitar la electroalimentación y el debate a nivel a diferentes niveles a nivel subnacional además el plan de respuesta debe identificar las actividades clave que luego se pueden se deberán dotar de recursos que podrán mejorar la responsabilidad de la respuesta nutricional a estas poblaciones afectadas por ejemplo esto debe incluir actividades relacionadas con estos mecanismos que decíamos de retroalimentación y quejas consultas comunitarias como mínimo entonces a nivel de herramientas disponemos en el sitio web pues estos dos documentos uno que es estos están en inglés todavía también consejos para a nivel de ver consejos para monitorear el desempeño de la rendición de cuesta en cuentas en el clúster y la guía entonces ejemplo de preguntas ¿se ha involucrado informantes clave locales en el desarrollo y validación del plan de respuesta del sector de nutrición? Las evaluaciones incluyen preguntas abiertas sobre las percepciones de las poblaciones y sobre sus prioridades de respuesta es como que esto nos ayuda a que esté integrado este componente Next please Xavi Vale y ahora otro componente transversal a nivel de transferencias monetarias lo podemos normalmente tener este tipo de acciones a dos niveles tanto a nivel de prevención de la desnutrición como tratamiento y ejemplos que tenemos aquí a nivel de prevención pues por ejemplo utilizar el efectivo o cupones para la asistencia a familias o para la asistencia a nivel individual se pueden combinar las transferencias en efectivo o los cupones destinados a las familias con intervenciones que prueban también un cambio de conducta social o con también aspectos transferencias condicionadas para incentivar la asistencia a servicios eso sería como prevención y tratamiento ejemplos podría ser entregar dinero en efectivo o cupones para facilitar el acceso al tratamiento a nivel de podría ser un problema de acceso o proporcionar asistencia en efectivo o con vales a los cuidadores de niños que tienen desnutrición son dos ejemplos que hemos puesto aquí Next Xavip Vale a nivel de guías vale volver a comentar que tenemos esta guía en español orientación como incorporar transferencias monetarias y claro es importante otro consejo que se incluya la información sobre la evidencia utilizada para determinar el uso de transferencias es decir cuál ha sido el análisis por qué realmente es oportuno es apropiado es pertinente realizar este tipo de cuáles son las barreras financieras que realmente justifiquen este tipo de intervención la funcionalidad del mercado por ejemplo otro ejemplo que se podría introducir indicar el porcentaje de respuesta entregada mediante el uso de transferencias monetarias y la cantidad de personas a las que se dirigió con transferencias monetarias eso es para hacer el seguimiento y aquí ponemos este ejemplo de guías vale next service y ahora esta es la última a nivel de siempre le damos mucha importancia al aspecto intersectorial la colaboración intersectorial a que nos referimos en esta convergencia de esfuerzos al mismo tiempo y en las mismas ubicaciones geográficas construida sobre la clasificación de la gravedad que sea sobre análisis de la gravedad y las necesidades priorizadas para lograr un resultado acordado basado en estándares acordados entonces bueno los diferentes clases sectores ciudad alimentaria salud nutrición agua saneamiento deben trabajar conjuntamente en todos estos diferentes aspectos que son las diferentes fases del proceso antes de unirse incluso a la reunión con análisis intersectorial dirigida por OCHE entonces bueno nombramos aquí analizar conjuntamente los resultados de la evaluación conjunta de las necesidades del HMO identificar y focalizar conjuntamente a las poblaciones afectadas con programas intersectoriales que se ejecuten en el mismo lugar y en el mismo tiempo para crear este efecto intersectorial identificar conjuntamente intervenciones técnicas intersectoriales en respuesta a necesidades acordadas y priorizadas y entregables en el mismo lugar en el mismo momento decidir las modalidades de ejecución de intervenciones técnicas intersectoriales específicas a nivel de la comunidad a nivel del hogar y las estructuras de salud que cual sería el paquete mínimo de intervenciones intersectoriales cuando sea apropiado también decidir dónde y cómo compartir los recursos por ejemplo salarios de los trabajadores de salud comunitarios que realizan diferentes actividades diferentes sectores decidir conjuntamente qué indicadores específicos se van a recopilar para el programa intersectorial y discutir conjuntamente el plan de seguimiento intersectorial cuándo y quién de cada grupo realizará visitas de seguimiento conjuntas utilizando la lista de control acordada previamente y finalmente acordar discutir conjuntamente ese sistema de presentación de informes intersectoriales para que sea sencillo y fácil de usar que sea accesible para todos los sectores o clusters next please chavit perfecto y esta finalmente tal como hicimos en el en la webinar del plan de del HNO el plan de necesidades de el panorama necesidades de de humanitarias ofrecerles el apoyo que desde el GMC podemos hacer en este caso para lengua española pues sería yo misma tanto del HNO como del HLP pero por ejemplo para aspectos intersectoriales tenemos a a Caroline habla y y también tenemos ahora está aquí también en la como he dicho al principio en la webinar nos apoya para aspectos como de violencia de género Katy Robinette entonces nosotros vinculamos con otras personas de referencia que nos ayudan a poderles apoyar el máximo el máximo posible Next Xavip Vale pues aquí hemos terminado la parte de nutrición y ahora estamos disponibles para las preguntas que surjan A ver el chat Ah vale es Katy muy bien gracias ¿Quieren aprovechar de hacer alguna pregunta? Yo no veo ninguna ¿verdad? Ni en el chat ni nadie ha levantado la mano Bueno Vale pues si no hay ninguna pregunta agradecerles muchísimo Aura María Karen Primeras participantes María Perales Salva Hola Sonia y Sandra por haber estar presentes para ver en esta webinar como hemos dicho antes lo vamos a colgar para los colegas que lo quieran consultar y sobre todo muchas gracias gracias a Xavi que nos ha ayudado con los aspectos técnicos a María y a Marisa y a Luichi de Ocha y gracias Marisa y Katy muchísimas gracias que he visto que has compartido varios recursos y has ofrecido tu apoyo en el chat siempre siempre disponible y entonces bueno ya está de mi lado muchísimas gracias desde el DMC gracias muchas gracias gracias que estén bien adiós gracias bye bye